La ley es la ley, la ley es la ley, viva la constitución, viva la constitución, viva En este momento me permito presentar a un joven, un joven destacado, representando al sagrado masculino de la juventud mexicana Démosle un fuerte aplauso por favor a Emilio Avilés Las ideas y los valores del alma son nuestras únicas armas No tenemos otras, pero tampoco las hay mejores Manuel Gómez Morín Es un honor para mí estar frente a todas y todos ustedes en este día tan importante En donde personas con diferentes formas de pensar nos encontramos reunidos para luchar por nuestra democracia Participando desde la sociedad civil, buscando un México mejor En la historia observamos Las juventudes le han declarado la guerra a los formalismos en todas sus formas Y es el espíritu de inconformidad el que nos mueve para alzar la voz cuando algo está mal En el pasado hemos tenido ejemplos que han marcado una huella imposible de borrar Que a su vez nos permiten el presente de gozar de derechos y libertades que antes no teníamos Lo cual fue impulsado por juventudes de otros tiempos Hay personas que han decidido alejarse de ejercer su soberanía Y demuestran indiferencia en elegir a sus representantes en los diferentes niveles de gobierno Esto quizá porque quieren ser escuchados o no ven un futuro diferente que cumpla con sus expectativas Lo cual da origen al abstencionismo y a la apatía electoral Algo muy común que se encuentra en mi generación Para poder expresar lo que mi generación siente o piensa Se necesita una profunda responsabilidad de hablar y generar conciencia social Tanto en nosotros como en las demás generaciones para construir la paz La paz pero con razón Con cabal y soberanía Y de clara como el día Esa es nuestra condición La paz con dignidad Las juventudes buscamos ser tomados en cuenta Dejar una huella y representar a nuestra generación en espacios en donde se tomen decisiones La lucha contra los obstáculos que impiden el progreso Se quedará atrás únicamente cuando estemos completamente involucrados A luchar de fondo por encontrar una solución a los problemas que nos atañen los chihuahuenses La libertad no necesita nada Necesita echar raíces Este 2004 La historia nos exige Tomar una decisión consciente Cumplamos nuestro deber Como ciudadanos Y dejemos un legado a las siguientes generaciones Rico en estos sitios Rico en valores Para que no se toque Y no nos vamos a someter A un grupo de intereses mezquinos Y vamos a llevar a un país A nuestro país A un retroceso Hemos luchado mucho Personas dieron la sangre Nuestros periodistas Están siendo asesinados Viva nuestros periodistas Viva Viva nuestros periodistas Viva Viva todos nuestros activistas sociales Viva Viva la verdad Viva Viva la razón Viva Viva la inteligencia Viva Ahora Es turno de que El sagrado femenino El sagrado femenino de nuestra juventud Se manifieste No es menor Pues enfrentamos Una crisis Ante un contexto político Que ha sido incapaz de escuchar Muchas veces pienso Que ya no existen Voces honradas Capaces de tomar Las decisiones Que determinan El rumbo de México Y es entonces Que hoy como jóvenes Debemos asumir Nuestra responsabilidad Y actuar Porque México Nos necesita Jóvenes honestos Y cargados de un gran corazón Para favorecer Las causas Que más lastiman El crimen El crimen No es Ese El crimen El crimen El crimen El crimen No es El crimen